Gracias a la denuncia de la comunidad, el Grupo de Protección Ambiental y Ecológico del municipio llegó hasta la vereda Montañitas, donde al parecer se maltrataban a varios semovientes que no estaban en condiciones físicas adecuadas para ejercer tal trabajo al que estaban sometidos. En los últimos dos días se realizó un procedimiento de captura a cinco personas, cinco ciudadanos, por el delito de maltrato animal, delitos contra la vida e integridad de los animales, se encontró unas personas trabajando o sobreexplotando unos semovientes más llamados mulas y algunos de esos presentaban varias heridas, lesiones, algunos estaban ciegos, los trabajaban mejor dicho en unas condiciones deplorables y se dejaba a disposición a estas personas a la Fiscalía Local del municipio de Urrao, solamente de los 25 semovientes se pudo trasladar uno porque no teníamos las condiciones de logística o el transporte, que era el que estaba más delicado de salud, ya se le hizo la atención veterinaria por parte de la Administración Municipal, de la Oficina de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, estas personas deben de mantener a estos animales en óptimas condiciones y cuando uno evidencia alguna irregularidad en su estado de salud físico y anímico del animal, pues se ven acarriados en ese delito, maltrato animal y de trabajarlos enfermos o trabajarlos con alguna limitación física, pues es un agravante y pueden ellos estar inmersos en privación de la libertad. Muchas gracias a toda la comunidad porque por medio de ellos, por medio de sus denuncias, nosotros tenemos nuestra labor y la hacemos siempre con la mejor disposición y más aún en la protección de nuestros animales, gracias a Dios toda la comunidad entra en conciencia. El Código Nacional de Policía, artículo 339A, menciona que los actos que causen la muerte o lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física de los animales, tendrá una sanción penal de entre cuatro a seis años de cárcel, por eso es tan importante velar por estos seres sintientes.